Buenas tardes, este es el cronograma del concurso de mérito y oposición para docentes de la especialidad y educación general básica de segundo a séptimo. El registro postulación y solicitud de validación de méritos se va a realizar del seis de marzo del dos mil veintitrés al nueve de marzo dos mil veintitrés. La validación de documentación y resolución de solicitud de validación de méritos es del diez de marzo del dos mil veintitrés al catorce de marzo del dos mil veintitrés. La aplicación de la evaluación práctica de la costa y de la sierra es el veinte de marzo del dos mil veintitrés hasta el treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés. La reprogramación de la evaluación prácticas es del seis de abril del dos mil veintitrés al diez de abril del dos mil veintitrés. Recepción de solicitudes de regalificación de evaluación práctica del once de abril del dos mil veintitrés al doce de abril de dos mil veintitrés. Resolución de solicitudes de la clasificación de evaluación práctica del trece al catorce de abril del dos mil veintitrés publicación y asignación de ganadores se lo realizará el dieciocho de abril del año dos mil veintitrés las aceptaciones serán del diecinueve al veinte de abril del dos mil veintitrés las aceptaciones de segundos ganadores del veintiuno al veintitrés de abril del dos mil veintitrés la emisión de resultado de resoluciones zonales del veinticuatro de abril del dos mil veintitrés la publicación de resoluciones zonales es el veinticinco de abril del dos mil veintitrés el inicio de recepción de apelaciones se realizará el veintiséis de abril del dos mil veintitrés y la resolución de apelaciones cinco días posterior a dar recepción esta imagen se lo dejo en el link de la descripción del video de abril del dos mil veintitrés a 1957 FDA Gracias.